Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona se ha convertido en los últimos años en el mejor mercado de fichajes del Paris Saint Germain. Prueba de ello los fichajes de Neymar y Messi, pero el club de la capital francesa sigue empeñando en robarle más cracks al Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante asegura que el PSG va a ir a por todas, a por un crack del Barcelona en este mercado invernal a petición de Kylian Mbappé. Es el jugador más en forma del Barça. Se trata de nada más y nada menos que del crack galo Ousmane Dembélé. Tiene contrato hasta el año 2024, pero su cláusula es de tan solo 50 millones de euros. Lo cual es prácticamente asumible para el PSG. Sin embargo, el Barça confía en que Dembélé rechace la propuesta del jeque del Paris Saint Germain para renovar por el club. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.